El Ayuntamiento de Ciervana ha sido el escenario de la presentación de la final del Campeonato Interpueblos de Euskal Herria. Más de 500 pelotaris y 80 localidades han participado en el torneo que conocerá a su campeón esta semana. El alcalde Marcelino Elorza fue el anfitrión de la presentación de los partidos. Estamos ante este evento de la final de Euskal Herria y del Interpueblos, una de las citas más importantes, la más importante probablemente de la pelota, a lo largo del año en el campo amateur. Petronor será la encargada de patrocinar el evento. Al acto acudió su director general, Víctor Pérez de Quezuraga. Pero creo que debemos de apoyar por tres motivos. Uno, que ya lo he dicho, el deporte base, en cualquiera de sus manifestaciones. Dos, si es un deporte propio, si es un deporte autóctono, un deporte con tradición, como es la pelota, evidentemente, debemos también apoyar este deporte. Y tres, debemos apoyar cualquier manifestación que sea en un municipio, como en este caso Ciervana. Presentando el acto también estuvo Pachi Jauregui, recién elegido presidente de la Federación Vasca de Pelota. Decía que era de agradecer que en un deporte tan nuestro, que al final es el escaparate de parte de nuestras raíces, y que esté apoyado por ayuntamientos, con el alcalde presente y con un responsable de Petronor, y bueno, pues es de agradecer, sinceramente, y esperemos que de aquí para adelante también colaboremos en otras historias. Por nuestra parte vamos a estar totalmente abiertos. Las localidades de Pamplona y Oyarzún disputarán el trofeo el próximo jueves por la mañana en el frontón de la población vizcaína.